Una brumosa mañana de invierno Desperté con mi pecho agitado y mi cuerpo trémulo Por lo que acontecía noche tras noche en mis ensueños Convirtiendo la luz de mi vida, una incursidad a las empeñuras Al despertar solo me queda guardar el día para el descanso Porque para mi tormento está la noche, la que espero con pavor Porque en ella sueño, que voy a visitar tu morada Me detengo del umbral de la puerta que da a la sala Y una convulsión que rebosa mi cuerpo, me obliga a continuar Y tú por tu lado seguías con tus acciones horribles Con las cosas que pensé no merecía, y mucho menos con él Con ese hombre que una vez dijo ser mi amigo Me rompiste el corazón para lograr tu objetivo Por ello de súbito, quedé estático como un estólido Al notar que tus ojos celuleos estaban fijos en mí Y que la rubesencia de tu semblante se intensificaba más a cada momento Por mi súplica llegada, por mi ardiendo para mi suerte Para darme cuenta de quién tenía a mi lado Para que me diera cuenta que en ustedes nunca debí confiar ¿Cómo imaginé que mi mejor amigo me robaría la provita de mi vida? Mi pedacito de cielo así Y nunca sabrás cuánto dolor me causaste Cuando flagelaste mi corazón con tus acciones nefastas Que me convirtieron en un proceso curigundo Haciendo flagelar todo tu cuerpo incansablemente con mi mirada Hasta imaginarme que estabas agraviada por el flagelo Y que tus piedras se tallaban de vergüenza Por tu ingeniería, por tu parás a chones Mientras mi delicado corazón les grababa las paredes de mis sueños Tratando de escapar de esa pesadilla enloquecedora No sé por qué mi mente se obsesiona en ese recuerdo infernal ¿Para qué llevar a mi sueño lo que me pasó en la vida real? ¿Por qué ponerlo en sueño si lo recuerdo por demás? Aún así, a pesar de mi sufrir Buscaré otro amor Para borrar las huellas que dejaron tus amargos besos Para olvidar tu desazón Para cerrar las heridas que has dejado En este débil y delicado corazón ¡Vamos!